En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Quienes lo hacen en la aplicación en sus dispositivos móviles y las personas que están en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta y nos reportan también en sintonía a través del canal 102 de UNE. A continuación los titulares en Enlace Noticias. El secretario local de Salud informó y dio a conocer la manera como el CRU reacciona ante situaciones como la que se registró el pasado martes en el accidente en la troncal del Magdalena Medio. Estamos hablando del Centro Regulador de Urgencias. Y en otras noticias, la personería municipal adelantará este viernes un encuentro en el Parque Camilo Torres Restrepo para recepcionar las quejas por fallas en la prestación del servicio de salud en la ciudad. Detalles de esta y otras informaciones en la presente emisión de Enlace Noticias. Bienvenidos. Sobreviviente del accidente del pasado martes en la troncal del Magdalena Medio habló sobre el trágico hecho. Asegura que había tenido un sueño espantoso que ahora relaciona con la tragedia que dejó 11 muertos. Autoridades investigan casos de intolerancia que se había registrado en las últimas horas en la comuna 4 de la ciudad, donde un hombre que trabaja como transportador informal habría golpeado a un menor al interior de una buseta de transporte público. Espera información en minutos. Hospital Regional del Magdalena Medio suspendió servicios a más de 30 mil usuarios de EndiSalud. Aseguran las directivas del centro asistencial que les adeudan más de 5 mil millones de pesos. Quinta Brigada del Ejército presenta balance operacional del primer semestre de 2017. Espere en la sección Buenas Noticias el ejemplo de solidaridad que brindan las damas voluntarias del Hospital Regional del Magdalena Medio. Ellas son el aliento de muchos pacientes de ese centro asistencial. En Los Deportes, Alianza Petrolera dio a conocer una nueva cara en su nómina para la Liga Águila 2 2017. Se trata de Jonathan Álvarez, volante creador procedente de América de Cali. Y al cierre, en homenaje al Festival Vallenato de Barranca Bermeja, escultor del Sena crea obra para destacar la labor cultural que adelanta la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzoladoma, delicias. Líder de Limpieza, enlace de noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Una joven estudiante de 20 años de edad es una de las cinco sobrevivientes del fatal accidente de tránsito en la troncal del Magdalena Medio. La víctima narro lo sucedido. Andrea Mosquera, de 20 años de edad, estudiante de salud ocupacional en Girón, Santander, es una de las sobrevivientes del fatal accidente de tránsito ocurrido este martes en la troncal del Magdalena Medio. Cuando llegué acá me dijeron que estaba en Barranca, no me acuerdo nada casi. Yo venía en el puesto 10, venía así un solo puestico, y los otros así venían así, en el puesto 10 venía un solo puesto solo, ¿sí me entiende? Y ya los otros puestos venían los dos puestos, también adelante mío venía otro puesto así solo. Pero la verdad no me di cuenta de nada, no me acuerdo nada. La joven que regresaba de sus vacaciones en Cimitarra, Santander, contó cómo fueron los momentos previos al fatal hecho. Sí, acá fue donde me desperté, me dijeron que había sido muy afortunada porque se habían muerto 11 personas. Entonces, había sido mucho afortunada porque vivía. Andrea sabe que está viva de milagro y por ello lo agradece al Altísimo. Yo antes me había soñado, los días pasaditos, me había soñado como, no sé, algo raro, que es que se me estaba metiendo como un espíritu al cuerpo, entonces Dios no me había dejado. Y yo comencé a pensar a ver qué era, pero no había dado el chiste. Entonces ahorita, pues ya que me pasó, pues tal vez pensé que, tal vez eso era que Dios no me, no quería que yo muriera. La estudiante se recupera en la clínica Magdalena, donde recibió atención oportuna de parte de los galenos. Luego del accidente, los heridos fueron remitidos a la clínica Magdalena, que según la Secretaría Local de Salud es el centro asistencial de más alto nivel en la ciudad. Cuando regulamos el accidente, cuando se comunicaron con la Secretaría Local de Salud, lo hicimos propiamente con el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. ¿Por qué llegaron todos a la clínica Magdalena? No es, no podemos ocultar la gravedad del accidente, un accidente que sucedió de manera agresiva. Esos pacientes, pues venían con unas situaciones de traumas cráneoencefálicos severos, politraumatismos, traumas de toras, de abdomen, fracturas de huesos largos, huesos cortos. Hubo dificultad en los pacientes, tanto los que regulan en la vía, en el corredor Vía Ruta del Sol, como nosotros como reguladores en el municipio, pues atendemos que la complejidad es de mayor, de alta complejidad. Por supuesto, la institución que lo recibe es la unidad clínica La Magdalena. De esos seis pacientes que entraron a La Magdalena, un paciente desafortunadamente falleció, dos pacientes hoy están en hospitalización en ese centro hospitalario y tres pacientes fueron evacuados con el concurso del CRUE municipal o local para que fueran derivados a instituciones de mayor complejidad en la ciudad de Bucaramanga. En otra información, el Hospital Regional del Magdalena Medio suspendió servicios a más de 30.000 usuarios de MD Salud. La EPS, según las directivas del Centro Asistencial, no cumplió con los acuerdos de pagos suscritos. El Hospital Regional del Magdalena Medio suspendió servicios a los usuarios de la EPS de MD Salud. La razón, una millonaria deuda con este centro asistencial de segundo nivel. La cartera inmensa que hay con MD Salud. El 12 de agosto logré en la ciudad de Montería firmar un primer acuerdo de pago con ellos por 1.100 millones de pesos. Acuerdo de pago que debería iniciar en el mes de septiembre y efectivamente en el mes de septiembre nos lo incumplieron. En vista de las llamadas que hice nuevamente al señor Jorge Olano, gerente de MD Salud en la ciudad de Montería, logramos hacia el mes de septiembre, déjame reviso, exactamente en el mes de octubre, el 6 de octubre, depurar otra cartera que se estaba debiendo y firmar un acuerdo de pago por 2.895 millones. A pesar de los acuerdos de pago suscritos, los mismos no se han cumplido por parte de la EPS. Es decir, que en el último acuerdo de pago del 23 de mayo a la fecha ya nos adeudan 800 millones adicionales. El total de la deuda en este momento de cartera con MD Salud asciende a los 5 mil millones de pesos, una situación que se me vuelve inmanejable. No es justo con 30 mil usuarios que tienen MD Salud en Barranca Bermeja, estén sufriendo las consecuencias de la falta de seriedad de una persona, de un abogado, el doctor Jorge Olano, que no hace sino firmar acuerdos de pago, que prestan mérito ejecutivo y que efectivamente lo más fácil para él es incumplirlos. Miles de usuarios de MD Salud quedaron a la buena de Dios luego de la drástica decisión tomada por las directivas del regional. Y precisamente ante la suspensión de servicios de MD Salud en el Hospital Regional del Magdalena Medio, enlace noticias, consultó al secretario local de salud, quien aseguró que ya interviene en esta situación que afecta a más de 30 mil usuarios. El secretario local de salud, Fernando Cárdenas, aseguró que la deuda de la empresa prestadora con el centro asistencial asciende a los 5 mil millones de pesos, hecho que motivó la parálisis de los servicios. Y se han hecho mesas conjuntas con Superintendencia Nacional de Salud, hemos sido garantes en algunas, en los cuales se ha comprometido en Disalud a generarle los recursos como acuerdos de pago al Hospital Regional del Magdalena Medio. Se han incumplido. Entonces la alerta del Hospital Regional del Magdalena Medio es llamarle la atención a la EPS en Disalud para que tenga claro que los servicios ahí se deben pagar, que no son instituciones de caridad. La cartera, de acuerdo con el funcionario, supera más del año y los acuerdos por parte de Endisalud no se han cumplido. Lo que sí debe quedar claro para la población de Endisalud es que el Hospital Regional del Magdalena Medio no va a cerrar urgencias, no va a cerrar observación y no va a cerrar lo que se derive tanto de urgencias como de observación. Llámese quirófanos o llámese hospitalización porque es el deber del hospital llevar a feliz término cualquier tipo de situación de salud que tengan esos afiliados. Confirmó el funcionario que son alrededor de 30 mil usuarios los afectados, sin embargo de estos no todos son pacientes. Y no sobre ellos se va a generar la expectativa de los problemas que se van a generar por el hecho de que hoy haya suspensión de esos servicios. Y es más, todos los días estamos trabajando, hoy se amanece con ese problema y tal vez se atardece con otro o con la solución, porque así es que trabajamos nosotros en el día a día con el sistema de salud. La Secretaría Local de Salud reitera que hará seguimiento a la situación y servirá como garante del proceso para permitir que el servicio de urgencias y observación se preste de manera adecuada. La policía investiga un presunto caso de violencia infantil que se habría presentado en la Comuna 4 de la ciudad. Un transportador informal habría agredido a un menor de edad que iba en una buceta. Zulay Ucros nos amplía la información. Buenas tardes, así es, pues las autoridades investigan un caso de intolerancia que se registró en las últimas horas en la Comuna 4 del Puerto Petrolero. Un hombre que trabaja como transportador informal, según las autoridades, ingresó hasta una buceta de servicio público y golpeó a un menor de edad. Pero dejemos que sea el mayor Javier Alvear, comandante de la policía de la estación del Muelle, quien nos cuente y le cuente también a los televidentes qué fue lo que conocieron las autoridades. La madre se acerca al CAI cincuentenario, manifiesta que el niño menor de 11 años aproximadamente se encontraba dentro del vehículo de transporte público, aparentemente pues lanza una bolsa y le cae a un señor que iba en una motocicleta, adelanta la buceta donde iban estas personas, se le atraviesa a la motocicleta, la cual la hace parar, se sube a ella y le golpea a su hijo, de acuerdo a lo que nos manifiesta allí la señora. Ella le hace el reclamo que por qué le golpea y el señor sin más reparos coge y se va. Ese caso por supuesto la policía lo está investigando para dar con el paradero, con el sitio de ese agresor para poder judicializarlo. Es maltrato infantil, básicamente, porque golpearon a un menor de edad sin reparos, pues eso es maltrato infantil. Sin embargo, pues sí hay que mirar la connotación en su momento, pero esto lo determina básicamente quien administra justicia, llámese el fiscal que está especializado para este tema. Lo único que se indicaría, pues, iniciaría la investigación a ver qué arroja posterior a la denuncia de este hecho. En otros hechos también registrados en las últimas horas en el puerto petrolero que tienen que ver con violencia intrafamiliar, las autoridades detuvieron a una pareja cuando se encontraban peleando en el barrio El Boston. Mujer y hombre fueron detenidos por ese delito. Ya de vigilancia en el barrio El Boston, por las 60, encuentran a una pareja agrediéndose físicamente. Inmediatamente la Policía Nacional procede a apartarlos, como es el procedimiento. Lo que encontramos es allí un escenario, como lo mencionaba antes, una pareja que se está agrediendo por indiferencias. Estas dos personas serán dejadas a disposición ante la autoridad competente. Y para terminar este informe de las autoridades, también ellos nos hablaron sobre una situación particular que se habría presentado a las afueras del colegio Camilo Torres cuando un hombre desconocido quiso ingresar a la institución educativa. Escuchemos. El caso de una persona que trataba de ingresar al establecimiento educativo, llamaron a la Policía Nacional, la Patrulla del Cuadrante fue, en el colegio Camilo Torres, inmediatamente registró a estas personas, les solicitó antecedentes, que fue el procedimiento que se realiza. Al registrarlo no se ubicó algún elemento. Sin embargo, se estuvo indagando allí con la comunidad. El hombre que quiso ingresar de manera arbitraria al colegio Camilo Torres no fue detenido y las autoridades tampoco le encontraron ningún arma de fuego. Sin embargo, están haciendo el acompañamiento a la institución educativa. Es por ahora un informe de Sula Yucros para Enlace Noticias. Sula y gracias por este completo informe. La Fiscalía General de la Nación capturó en las últimas horas a un sujeto sindicado de abuso sexual a menor de 14 años. El detenido, según las autoridades, tiene 54 años y habría contagiado a la víctima con una enfermedad de transmisión sexual. Hoy la Fiscalía General de la Nación entrega un reporte muy importante que es la captura de Luis Eduardo Lombo Cardoso. Este hombre tiene 54 años y de acuerdo a la información y a los elementos obtenidos por el CTI de Policía Judicial va a ser en este momento llevado a audiencias de control de garantías por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Dentro de la investigación, por unidades del CTI de Agua Chica, bajo la coordinación de la Fiscalía 21 seccional de Agua Chica, adscrito a la seccional del Magdalena Medio. Se pudo determinar que efectivamente este hombre, mediante actos muy graves, tocaba a la menor. La menor asustada, refiere la madre, le señaló que él la tocaba en las partes íntimas y de acuerdo a lo estipulado está contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. Nosotros lo que podemos determinar es que este es un acto grave y que por lo tanto él fue judicializado y en este momento se encuentra a órdenes de un juez de control de garantías por una orden de captura emitida. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted, más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Chrome, odontología especializada. Y espera el volver de la pausa de información sobre las damas voluntarias del Hospital Regional en la sección Buenas Noticias. Ya volvemos con más enlaces y noticias. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti, más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2017. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Ustedes sí aprende sistemas. Balmar 57, apartamentos de tres habitaciones, desde 81 metros cuadrados, zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente, en la calle 49, número 1768, del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Agua de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Si tú tienes sueños, si tienes ganas, tú lo puedes hacer. Si quieres salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad donde estás, pues toda la vida te vas a quedar ahí. Es un desafío, eso es lo que tenemos que hacer. Asumir un desafío, asumir un reto. Y el reto es cambiar nuestra vida. Ser diferente, ser mejor persona y brindarle a nuestra familia una mejor calidad de vida. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión CDUS invita a sus estudiantes, docentes, egresados y a la comunidad en general A la celebración de sus 20 años comprometidos con la excelencia Los días 28 y 29 de julio en la ciudad de Barranca Bermeja Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda Somos líderes en camionetas por el camino recorrido Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 Gracias por continuar con nosotros La quinta brigada del ejército presenta balance operacional del primer semestre de 2017 Contundentes golpes a grupos armados organizados Capturas y destrucción de explosivos están entre los logros que más resaltan las autoridades La lucha contra la delincuencia, acciones terroristas y cultivos ilícitos Se destaca en zonas de Santander, sur de Bolívar, sur del Cesar, nordeste antioqueño y norte de Santander Donde las tropas lograron importantes resultados Se han realizado 14 capturas contra sujetos del ELN y 9 integrantes de esta organización Se han entregado de forma voluntaria a las tropas Se lograron 29 capturas de grupos armados organizados, 9 de sujetos dedicados al narcotráfico y 280 capturas de delincuencia común Entre los resultados se resalta además la erradicación de más de 300 hectáreas de cultivos ilícitos en tercera modalidad Y también lograron la recuperación de aproximadamente 60 mil galones de hidrocarburos y más de 1.800 millones de pesos en efectivo Durante este primer semestre se logra la ubicación y destrucción de aproximadamente 400 kilogramos de explosivos 32 artefactos improvisados, 8 minas antipersona, 7 municiones sin explotar muse Y de igual forma 9 retroexcavadoras, 22 dragas utilizadas en la explotación ilícita de yacimientos mineros 13 depósitos ilegales, 8 laboratorios de pasta base de coca y 2 de clorhidrato de cocaína Las acciones sociales que impactaron por lo menos a 20 mil personas en las zonas anteriormente mencionadas También forman parte del balance de operaciones del primer semestre Adelantadas por la quinta brigada del ejército en esta zona del país Hemos realizado 20 jornadas de apoyo al desarrollo en la jurisdicción Los soldados de la quinta brigada han llevado diferentes servicios Entretenimiento, diversión a las comunidades vulnerables En lo que va corrido de 2017, 14 integrantes del ELN han sido capturados Y 9 miembros de esta organización han dejado las armas voluntariamente De igual forma, 29 personas de grupos armados se organizaron, fueron detenidas De ellas 9 dedicadas al narcotráfico En la sección Buenas Noticias, el ejemplo de solidaridad que brindan las damas voluntarias Del Hospital Regional del Magdalena Medio Ellas son el aliento de muchos pacientes de este centro asistencial Mariela Vanega de Rincón, una mujer tímida pero de corazón solidario y noble Es la protagonista de nuestra historia de hoy Asociación Damas Voluntarias del Hospital Regional del Magdalena Medio Es el grupo en el que esta mujer durante más de 10 años Ha entregado su vida simplemente a servir Nosotros realizamos aquí nuestra labor en ayudas a la comunidad Personas de escasos recursos, aquellos niños, ancianos, señoras en estado de maternidad Que ellos llegan aquí a nuestras oficinas solicitando esta ayuda Nosotros nos motiva mucho ver la necesidad de estas personitas que llegan Y muchas veces son como tan indefensas que no tienen de donde sacar un recurso Para poder ellos mismos sobrevivir Y es que su única misión es llevar una píldora de felicidad A los pacientes que llegan al hospital Y no cuentan con los recursos ni siquiera para un pañal desechable Nosotros como Asociación Damas Voluntarias ofrecemos O les brindamos a aquellas personas que están en la necesidad Lo que son pañales, ropa, chancletas, leche, medicamentos Cosas así que ellos están necesitando Ellos llegan acá a buscar sus cosas Mariela junto con las damas voluntarias Son un grupo de mujeres que dedican generosamente su tiempo A realizar eventos y actividades Con el fin de obtener recursos y conseguir elementos Que necesitan los pequeños, ancianos y todos los pacientes en general Que llegan a este centro asistencial Los recursos llegan de muchos benefactores De los almacenes, de las calles, de las otras casas Porque nosotros salimos a los barrios A hacer nuestras actividades también Como asociación hacemos la invitación A todas aquellas personas que nos están viendo Que por favor ellos pueden dar un granito de arena Iniciando por el amor para el prójimo Y ellos pueden acercarse acá al hospital A traer sus donaciones Nosotros estamos acá recibiendo Todos los días nos encuentran en las horas de la tarde en el hospital Usted también se puede sumar a esta hermosa labor Que emprenden estas líderes mujeres de la ciudad Con el único objetivo de ayudar al prójimo Con el patrocinio de Impala Terminas Y en el set de Enlace Noticias se encuentra el personero municipal El doctor Gustavo de la Bosa Sánchez Para hablar del encuentro ciudadano por la salud Que se va a desarrollar este viernes Doctor Gustavo, bienvenido a Enlace Noticias ¿Y de qué se trata esta actividad? ¿Cuál es el fin? Muy buenas tardes Paola y a todos los televidentes de Enlace Noticias El encuentro ciudadano por la salud es un escenario Que vamos a tener mañana Desde las 7 am hasta la 1 pm En el parque Camilo Torres Donde todos los funcionarios de la personalidad municipal Están dedicados a recesionar Todas las denuncias que los usuarios De servicios de salud tengan Este tipo de denuncias le vamos a hacer un trámite Espedito y muy especial Ante la superintendencia de salud A efectos de que se puedan resolver de una manera ágil y oportuna Las situaciones de estos ciudadanos que tienen esta problemática ¿Precisamente qué se hace con esas quejas que se recepcionan? Porque sabemos que usted dentro de su gestión Ha logrado que un funcionario de esta superintendencia Este aquí una vez al mes Sí, ya nosotros sabemos bien que el próximo 22 de julio En las instalaciones de la personalidad municipal Estará la superintendencia de salud atendiendo Entonces lo que queremos es tener una línea base general Acerca de la situación actual de la salud en la ciudad Y para eso necesitamos saber realmente La cantidad de usuarios que tienen problemas Para hacerle un trámite especial Y poder lograr que se le atienda oportunamente Por parte de las EPS y las IPS Nosotros en la visita que tuvimos en Bogotá Con el superintendente de salud Hicimos allí unos compromisos Y dentro de eso estaba que le reportemos De una forma oportuna y ágil Los casos puntuales que tienen los usuarios Para que la superintendencia de salud Pueda actuar de una manera rápida ¿Quiénes pueden participar de este encuentro Y reiteremos la hora y el lugar en donde podemos acercarnos? La idea es que todos los ciudadanos Los usuarios de servicios de salud Que tengan problemas Que no le hayan autorizado medicamentos Procedimientos, etcétera Todos los problemas que puedan existir con el tema de salud Puedan asistir allí en el Parque Camilo Torres Tenemos varias carpas Tenemos más de 50 funcionarios Que van a estar atentos a recibir las denuncias y las quejas Entonces cualquier ciudadano en Barranca Armeja Que tenga problemas con los servicios de salud Puede asistir mañana Desde las 7 a.m. en adelante Estaremos atendiendo en el Parque Camilo Torres En la plazoleta del Parque Camilo Torres Esa es la invitación entonces para mañana viernes Señor Personero, no puedo dejarlo ir sin antes preguntarle Sobre la situación que se registra En el Hospital Regional del Magdalena Medio Que han tomado la decisión de suspender el servicio A más de 30.000 usuarios de Endisalud Sí, tenemos aquí claro que la EPS Su ciudad en Endisalud No la ha cumplido la ciudad Es una EPS que asume Una actuación irresponsable Porque va a quebrar al Hospital Regional El Hospital Regional del Magdalena Medio Es un hospital que el 55% de sus usuarios Están afiliados a esta EPS Tienen unos acuerdos de pago Y no lo está cumpliendo Entonces estamos en un llamado A que esa EPS se vaya a la ciudad El Secretario Local de Salud El Alcalde Y entre todos podemos hacer Que esa EPS no esté más en nuestra ciudad Y que de alguna forma Esos usuarios trasladen a otra EPS Que sí le cumpla al hospital Porque lo contrario Quien está afectado realmente Es nuestra entidad más importante Más importante en la región El Hospital Regional No pagarle es sinónimo de que la van a quebrar Muchísimas gracias Señor Personero Gustavo de la Osa Y a ustedes entonces Recordar el próximo viernes O sea mañana Este Encuentro Ciudadano por la Salud En el Parque Camilo Torres Restrepo Y en otras noticias La Cámara de Comercio Entregó conclusiones sobre reunión Entre la firma portuguesa Mota Engil Y sus proveedores Que reclaman más de 4 mil millones de pesos Por servicios prestados En conclusión Lo que terminamos fue Dando un compás de espera Hasta la próxima semana Para hacer una revisión De las deudas Pues hay una cosa que quedó clara Y es que Mota Engil Hizo unos pagos A los proveedores Con respecto a las facturas Que tenían más de 60 días de retraso Todavía quedan deudas Deudas pendientes Y eso es lo que estamos revisando Y verificando directamente Con los proveedores Pues ellos fueron abiertos Al entregar los soportes De los pagos Y estamos cotejando Con las reclamaciones Que reposan aquí En la Cámara de Comercio Sigue todavía El problema De las deudas Que tiene El subcontratista De Mota Engil Que es Construcciones Deudas Ellos son los que tienen El mayor monto De las deudas Y pues realmente También se les pidió Ayer en la mesa Durante la reunión Que pues de alguna manera Ellos tenían que resolver Las diferencias Jurídicas Y financieras Que existan Entre estas dos empresas Para que nos permitan También Desentrabar un poco Los acuerdos De pago Con los proveedores Locales Y ante la muerte Con veneno De varias mascotas En la ciudad La Junta Protectora De Animales Instó a la ciudadanía A denunciar penalmente A quienes actúen De esa forma criminal Ante las denuncias De envenenamiento De mascotas En diferentes comunas De Barranca Bermeja Se ha pronunciado La Junta Protectora De Animales Es una sociedad Que no avanza Frente al tema De la sensibilización A animales Es una sociedad Que tiene mucho Que lamentar Y que trabajar Y por eso La Sociedad Protectora De Animales La Junta En Barranca Bermeja Está todos los días En los barrios Con las comunidades Hablando sobre esta nueva Ley de maltrato animal Que existe Que está vigente Pues sobre este hecho Estamos indagando Le hemos dicho Incesentemente A las comunidades Que reporten Que busquen pruebas Argumentos Que no se queden Insensibles Ante estos hechos Abominables Porque ver morir Estos animalitos En defensos Que no tiene voz Pero que sienten Es algo desastroso Recordaron que Actuaciones como Las denunciadas Son sancionadas Penalmente Estamos haciendo Las investigaciones Invitamos a la autoridad También para que Haga lo pertinente Si tienen De pronto Una sospecha Hay que buscar Cómo argumentar Con una fotografía Con un video Pero no nos podemos Quedar insensibles Porque definitivamente Es triste Que nuestros niños Que nuestras familias Perdamos Estas mascotas Que nos dan Tanto amor Que nos dan Su compañía Que son realmente Tan fieles Y uno verlos morir De esa manera Es muy lamentable Y hay que castigarlo La ley es muy clara Y estos delitos Tienen Una situación Penal Que hay que reprochar Como este hombre Que asesinó Su perro A martillazos No fue Judicializado Pero sigue un proceso Y hay que dejar Un precedente En nuestra ciudad Desde la Junta Protectora de Animales Se ha hecho un llamado Para tener mayor respeto Por estos seres sintientes Autoservicio La Quinta Lanzó una tarjeta de crédito Para usuarios De este supermercado La iniciativa Nace de una alianza Entre el Banco de Bogotá Y esta empresa social Quienes accedan A la tarjeta de crédito Tendrán en todas las compras Hechas en el supermercado Un descuento del 5% Así lo expresó El gerente de Autoservicio La Quinta Mario Guevara Haciendo un trabajo Para lanzar A la clientela Autoservicio La Quinta Para toda la comunidad Una tarjeta De servicio Con Banco de Bogotá Una tarjeta de crédito Donde el cliente Va a tener un beneficio De usar la tarjeta No va a haber Cover de manejo De tarjeta No va a haber Intereses por el primer mes Y le van a otorgar Un 5% Entonces es un beneficio Muy bien Para la ciudad De Barranca Bermeja Para Guevara Esta es una oportunidad Para acercar más A la ciudadanía Con la empresa 100% Barranqueña Puede acercarse A las oficinas Del Banco de Bogotá Piden El servicio A la tarjeta O llena el documento En los puntos de autoservicio La Quinta Torcoroma El parque Hotel Bachue Hotel Bachue O Nahuachica La tarjeta de crédito Permitirá que al cliente No se le cobre Cuota de manejo En seis meses Y durante el primer mes No cancelará Intereses Que lanzamos La tarjeta de crédito Economía Y como funciona Tiene un 5% De cashback Por las compras Que se realicen Con la tarjeta Adicional También todos los descuentos Que ofrece Autoservicio La Quinta En sus ofertas Del día O en el mes Que lo tengan ellos Pensados Que es lo que queremos Que haya una mayor Afluencia de público En autoservicio La Quinta Y que sea Con este beneficio Adicional que está Dando el Banco de Bogotá Hoy en día Por comprar En el establecimiento Los interesados Podrán acercarse Desde ya Al Banco de Bogotá Para acceder A la tarjeta de crédito Y comenzar A hacerla efectiva En compras Sea cual sea El valor Espere al volver De la pausa Información Sobre las nuevas Contrataciones Del Club Alianza Petrolera Para el segundo semestre De 2017 Ya regresamos Con más enlace Noticias Si quieres que no se note Tu ortodoncia Los brackets transparentes Son para ti Más estética Con excelentes resultados Y sonríe sin miedo Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.com Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante En calidad En materiales Eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Estrene moto Con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago De hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos En Sanautos Motor S A Barranca Bermeja Durante este mes Tenemos grandes descuentos En nuestras camionetas Modelo 2017 Fortuner Prado Hilux Y RAV4 No hay excusa Para no comprar Toyota ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven Del fútbol colombiano La que lleva a su equipo Alianza Petrolera Arraigado en el corazón Cada vez somos más Y sabemos que Entre todos nuestro equipo Será inmenso Afición Jugadores Directivos Y toda una ciudad Estamos juntos Con un solo objetivo Hacer cada vez más Hace grande el aurinegro Llenemos el Villa Zapata Estamos juntos El programa de abonados Para colmar las tribunas Del estadio Con la pasión de un pueblo Estamos juntos Claro que podemos Y lo vamos a hacer Compra tu abono Instituto San Fernando Ferrimi Primaria y bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna Y fines de semana Estar cerca Es contar con un chat En línea En nuestro portal web Poder verificar La identidad De nuestro personal Y muchos otros servicios En nuestra app móvil Comunicarte A la línea de atención Los siete días de la semana Las veinticuatro horas del día O recibir atención personalizada En nuestras oficinas Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente O descarga nuestra app En app store O play store Esa más cerca de ti Esa grupo EPM Vigila super servicios Si tú tienes sueños Si tienes ganas Tú lo puedes hacer Si quieres salir De esa zona de confort De esa zona de comodidad Donde estás Pues toda la vida Te vas a quedar ahí Es un desafío Eso es lo que tenemos que hacer Asumir un desafío Asumir un reto Y el reto Es cambiar nuestra vida Ser diferente Ser mejor persona Y brindarle a nuestra familia Una mejor calidad de vida Temporada de teatro barranqueño Dos mil diecisiete En la escuela de teatro Las Tablas Este trece y catorce de julio Disfruta de la obra Fobia Del grupo de teatro Desesperarte Desde las siete de la noche Te esperamos 12 y 36 minutos del mediodía Ya está aquí toda la información deportiva En enlace noticias El profesor Jorge Luis Bernal Habló de la nueva contratación De jugadores Que tendrá la máquina amarilla Para la segunda temporada Del fútbol profesional colombiano Jonathan Álvarez Es la nueva contratación De la alianza petrolera Con esta figura Del fútbol profesional colombiano La máquina amarilla Busca consolidar El medio campo Pues hemos venido ensayando Vamos a ver Con la llegada De Jonathan Álvarez Confiamos que Que ganemos Una solidez especial En el medio campo Vamos a ver Que pueda estar El sábado Contra Bucaramanga Así sea de emergente Para que Tengamos un jugador activo Un jugador que ha hecho Muchas cosas buenas En la vida Dentro del fútbol Álvarez sería la séptima Contratación de la alianza petrolera Para la segunda temporada De fútbol De este año Confianza en Dios Ya mañana llega Confianza en Dios Mañana puede llegar Y tendríamos un jugador Como los que hemos querido De primer nivel De experiencia Que se hayan Que hayan demostrado En las canchas colombianas Cosas buenas Últimamente En el América No brilló mucho Bueno No tuvo la oportunidad Casi Pero igual le pasó En el semestre Anterior A ¿Qué año es? No A nuestro volante A Lizarazo Pero Lizarazo Demostró que con oportunidad Pues Con continuidad Se puede Se puede rendir ¿No? El profe Bernal Asegura que los recursos Con los que cuenta El equipo Para las contrataciones En algunas ocasiones No son suficientes Para atraer jugadores Con mayor nivel Sin embargo Se la juega toda Con el equipo que tiene Bueno Optimista Entre los trabajos Que hemos podido hacer Luchamos mucho Con los directivos Por conseguir Valores importantes Pero definitivamente El factor dinero Juega papel vital Para poderlos Asegurar Perdimos jugadores Que Que teníamos Pues en la mira Porque Definitivamente El costo muy alto ¿No? En el caso del arquero La elección nacional De Venezuela El centro delantero De Venezuela Que lo tomaron Otros equipos ¿No? El Alianza Petrolera Empieza su segunda temporada El próximo sábado Contra el Atlético Bucaramanga En la Liga Águila Número 2 Y Nicolás Angelotti Es precisamente Una de las nuevas Contrataciones Se trata del arquero Argentino Que espera llenar Las expectativas Del equipo Y por supuesto De la afición Ese es Nicolás Angelotti El nuevo arquero Que contrató El Alianza Petrolera El argentino Con gran trayectoria En el fútbol Espera hacer un excelente Trabajo En el marco De la máquina amarilla Las expectativas Siempre son las mejores Tenemos que hacer Las cosas bien Los papeles bien Como dijo el profe Tenemos que hacer Un buen fútbol Así podemos clasificar Para todo ¿La cancha El estadio ¿Qué concepto le merece? Hermoso La verdad que hermoso Nada que enviarle A ningún equipo Más grande O más popular Podríamos decirlo Poco a poco Se ha ido adaptando Al inclemente clima De la ciudad Y a sus nuevos compañeros Quienes lo acogieron De la mejor manera Tranquilo Sí, con calor Demasiado calor Venimos de Argentina No hace más de 6, 7 grados A esta altura Del año Pero tranquilo Hay que aclimatarse Hay que acostumbrarse Para lo que viene La verdad me recibieron bien Muy amable Así que agradecerle También a ellos Angelotti Espera entregar Lo mejor de sí Tanto para el equipo Como para la afición Que tiene grandes expectativas Con su contratación El mensaje Es agradecerles Porque vi en las redes sociales Que comentaban cosas lindas Están muy entusiasmadas Así que Palabra de agradecimiento Y decirle Que vamos a hacer Todo lo posible Por darle La mayor alegría Este hombre Que mide al menos 2 metros Espera convertirse En el defensor De la valla Menos vencida Del fútbol profesional Colombiano Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Y espero después De la pausa Detalles del pensionado Que hizo una escultura Representativa A la música vallenata Ya volvemos Con más enlace Noticias ¡Gracias! Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Si usted Está pensando En organizar un evento Tenga en cuenta Las siguientes recomendaciones Atender las disposiciones Del nuevo código de policía En su capítulo cuarto Que habla sobre los requisitos Para la programación De actividades Que involucran Aglomeraciones De público Complejas En escenarios Habilitados Y no habilitados Solicitar la presencia Antes Durante Y después Del Consejo Municipal De Riesgo Y Prevención De Desastres Y la implementación Del puesto unificado De control Si juntos Nos preparamos Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Continuamos con más enlace Aprendices del Sena En el curso de carpintería metálica Realizan esculturas Y una de ellas Y una de ellas Y una de ellas se hizo en homenaje A la música vallenata Pensionado ya Este hombre Ha dedicado Sus apacibles días A construir con sus manos Expertas Una figura que represente Un aspecto particular De la ciudad Para ello Se inspiró en la cultura vallenata Ahora que se construyó Es un homenaje Al acordeonero Sí Teniendo en cuenta Que en Barranca Bermeja Se celebra El festival de acordeones Hace muchos años Este fue una iniciativa Del profesor Pablo Emilio Luna Que tiene mucho olfato Por las obras de arte Sí hay otras obras Que se fueron adelantando En Digamos En otros cursos anteriores Y en esta se realizó Esa y otra más Referente a lo que es Tuberías Y eso Y esta vez se me asignó A mí esa obra de arte Me entregaron Lo que fue Un radiador Y Una caneca Digamos Para construir Un acordeonero La obra se dio Como trabajo de grado En su curso de carpintería Metálica Que adelanta en el SENA En el detalle Para la construcción Se demoró Un promedio Unos cuatro meses Y se utilizó La mayor parte Puro producto reciclado O repuesto Ya abandonados Se le dio vida A esos repuestos Y haciendo una combinación Con la parte lineal Que fue la parte Que se hizo Con varillas Debido a que La parte de repuestos No alcanzaba Entonces se hizo Una combinación Una combinación En esa parte Espera que su obra Ahora sea exhibida En un concurrido lugar Del puerto petrolero Con esta bonita información Hemos llegado Al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora en su nueva sede En la avenida 36 Tenemos una cita a las seis En punto de la tarde Para que se entere De todo lo que sucede En Barranca Bermeja Y la región En enlace noticias El noticiero que usted quiere ver Feliz tarde para todos El noticiero que usted quiere ver El noticiero que usted quiere ver